¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio universo de la noticia miércoles veintinueve de enero del dos mil veinte. En este momento se encuentran reunidos treinta y dos ayuntamientos del estado de Morelos con sus presidentes municipales para tomar una determinación para exigir y forzar una audiencia con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Desde el pasado dieciséis de diciembre, el presidente de ese entonces del IDFON Sergio Omar Libera Chavarría, junto con treinta y tres presidentes municipales más, enviaron una misiva y una petición al gobernador para sentarse a dialogar las leyes de ingresos de los municipios. Sin embargo, cuarenta y cuatro días después, no hay ninguna respuesta por parte de quien hoy dice gobernar este estado. En estos momentos, los presidentes municipales están dialogando sobre la posibilidad de realizar un macro o bloqueo de carreteras en diversas partes del estado de Morelos y colapsar totalmente el territorio inmolense en demanda de una audiencia con el gobierno con el informando.